Lo que tiene razón David, el campeón y el Guadalajara, uno de los dos equipos más representativos de fútbol americano, no puede estar. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero de eso, a decir que avergüenza, porque tú pondrías ahí el 100% que sí le avergüenza a la afición chiva el Guadalajara. Pero no avergüenza un equipo que ha ganado un miserable partido en todo el torneo, que tiene 9 puntos, no avergüenza su historia, no avergüenza a sus aficionados. No, 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 señores, a ver, señores, señores, pongamos las cosas, pongamos las cosas en la mesa. Si, vamos a ponerlo invertido, si esto fuera el América, no haríamos un, no enseñaría en este momento, si viniera arrastrando lo que arrastra el estudio. Quizá, quizá. Ah, bueno, si hubiera sido el campeón en la siguiente temporada. No estaría fuera, no estaría fuera el presidente del América, no estaría fuera el técnico del América, no estarían fuera muchos directivos si el América estuviera así. Sí. Ah, bueno, ¿y por qué Chivas es diferente? Hay una diferencia, ya la platicamos el otro día, Guadalajara es un equipo al que le tiene más paciencia, un equipo de mexicanos, le cuesta un poco más la contratación. Pero, ¿cuál paciencia? Acuérdate de los días de Vergara, Vergara tomaba decisiones. Acaba de ser campeón, tiene cierto crédito, yo coincido en este momento que no es lo ideal quitar al técnico, pero sí creo que va a haber una división acabando y cuando se hagan los balances definitivos. Gracias. Gracias.